¡Hola! ¡Yo soy Mami Long Legs! ¡Soy la mamá de Jugi Jugi! ¡Así es! ¡Y tú lo has visto a mi hijo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Yo tampoco lo he visto! ¡Y lo estoy buscando! ¡Hace mucho que no lo encuentro! ¡Es que ya preparé la cena! ¡Y le estoy avisando que vamos a comer! ¡Pero no lo pude encontrar! ¡Oye tú! ¿Cuál es tu nombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo estoy buscando a mi hijo porque preparé una cena deliciosa! ¡Con muchas moscas y escarabajos como a él le gusta! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estará Jugi Jugi? ¿Estará en la estación? ¡Oh! ¡Estará en el parque! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguiré buscándolo! ¡Si tú acaso lo ves, llámame de nuevo y avísame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Un gusto hablar contigo! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Sí!